Pero, ¿qué es lo que te traes entre manos? ¿Quieres abrir un negocio? ¿Quieres que te ayude en marketing? Más o menos. Quiero empezar a tomarme fotos. Pero... ¿Cómo que quieres empezarte a tomar tus fotos? Pues si te tomas fotos con el celular... Pero fotos más atreídas, ¿sabes? Plebes, hoy voy a poner a prueba a la hermana de mi productor. Vamos a poner una cámara escondida porque, ¿qué creen? Me está citando en un lugar un poco alejado de una plaza de aquí de San Juan del Río Querétaro. Se me hace muy raro que me cite como en una banquita, en otro lugar, así como que... Pues no donde haya más gente, ¿no? Sino más escondido. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que me dice. ¡Hala, plebes! Pues ya estoy aquí esperando a Monse, que me dijo que ya venía, de hecho, llegando, pero no veo... Ah, creo que ahí viene ya subiendo, ¿eh? Hola, Rodo. ¿Qué onda, Monse? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues oye, ¿por qué me citaste hasta acá, hombre? Pues pudimos ir a ir a un café o algo, ¿por qué tan misterioso? No, pues nada, solo quería verte un rato. ¿Querías verme? Ah, ya sé. Por lo del cumpleaños de Rick, ¿no? Yo supongo. No, es realmente eso. ¿Ya cuántos años va a cumplir ya, qué? ¿32 o cuántos cumple ya Rick? Sí, 32. ¿Qué quiere hacer? ¿Fiesta? ¿Que vayamos a un bar o un antro? ¿O qué quiere hacer? Bueno, es que... Por algo supongo que me citaste, ¿no? Sí es también para eso, pero también quería proponerte un proyecto que tengo ahorita en la mente. Pero, pues, ¿qué es lo que te traes entre manos? ¿Qué quieres? ¿Abrir un negocio? ¿Quieres que te ayude en marketing? Más o menos. Quiero empezar a tomarme fotos, pero... Ah, caray, ¿cómo que quieres empezarte a tomar fotos? Pues si te tomas fotos con el celular, acá... Pero fotos más atrevidas, ¿sabes? ¿Pero en eso yo qué tengo que ver como negocio? O sea, que te tomes fotos... Pues que me ayudes a tomarme las fotos, no sé. ¿Yo? Sí. Pero si yo ni siquiera soy fotógrafo, o sea, yo no tomo fotos. No, pero pues ya sabes más o menos sobre todo esto de fotos y así. O sea, fotos, ¿qué? ¿exóticas o qué? ¿Se puede decir que sí? O sea, ¿quieres subirla a las plataformas y venderlas? Claro, y de una vez tú tendrías una primisa, ¿no? Yo pensé que me habías citado por lo de la fiesta, o sea, Te veía preocupada por, no sé, el pastel, o si querías hacerlo en una discoteca, o en la casa. No, no, nada de eso. Es sobre las fotos, no sé si te interese. ¿Qué te parece si hacemos un 70-30? Que reo, play, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Córrele! ¡Jalado, play!